Nación Alba. Acaban de salir noticias sobre los refuerzos de Colo Colo y que la planificación ha cambiado y que las últimas decisiones que podrían definir el destino de nuestro querido cacique en la temporada 2024, quédate aquí y te cuento todo. Pero antes, asegúrate de darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte ningún detalle. En los últimos días, la búsqueda de refuerzos en la defensa ha sido infructuosa, Almirón no se sintió alentado por la recomendación de la directiva de Sebastián Perere, de Leverton, y Lucas Vilalba, del argentino Juniros. Parece que se unirá al cruceiro brasileño. Así las cosas, el directorio tuvo una reunión para definir el futuro de las negociaciones, y la jornada fue intensa en Macul, con los hinchas esperando ansiosos las definiciones de la esperada reunión de directorio. Las expectativas eran altas, después de todo, con Almirón a la cabeza, sabíamos que nos esperaban sorpresas. En un principio, se habló de reforzar la defensa, pero sorprendentemente hubo un giro. Según Dale Albo, Almirón decidió cambiar de enfoque, dando prioridad a la búsqueda de un delantero centro. La noticia sacudió las cosas, y ahora estamos atentos al mercado para saber quién será el elegido para brillar en el ataque Albo. Mientras tanto, Leandro Venegas y Darío Lescano, que hasta entonces eran opciones en la delantera, podrían ver su destino marcado de otra manera, ya que no han convencido del todo a Almirón en los últimos partidos. Con Arturo Vidal ya en el plantel, la búsqueda de un goleador gana protagonismo y comienzan a surgir nombres tras bambalinas. Paolo Guerrero parece ser un objetivo, pero el presidente Alfredo Stowin llama a la calma, dejando en claro que aún no es momento de hablar de su llegada. Aún con el cambio de planes, confiamos en que Almirón sabe lo que hace y confiaremos en él y en la directiva para traer un delantero que marque la diferencia en nuestro equipo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la prioridad debe ser el ataque o la defensa? Danos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el vídeo y no quieres perderte nada de Colo-Colo, deja tu like y suscríbete al canal para que te traiga noticias del cacique en cualquier momento.